No puedo creer que va a ser un mes Hola a todos, bienvenidos a Morpho Comics Lo que acaban de ver chicos es el promo Del episodio número 18 De la quinta temporada de la serie de CW The Flash El cual se titula Godspeed Y a pesar de que no vimos directamente A Godspeed en el episodio Al menos yo no lo logré ver Hay muchos datos interesantes sobre este promo El primero es que regresa el 16 de abril El martes 16 de abril Regresa la serie y nos van a dejar un mes Sin la serie No se que voy a comer todo el mes Pero bueno Pero bueno chicos Hay que denotar varios puntos interesantes en este promo Primero que nada Tenemos a Nora con el cabello largo Así que obviamente esto va a ser un flashback O bueno, flash forward Prácticamente es el futuro Pero es el pasado de Nora Va a ser un flashback Va a ser de como Nora conoció a Reverse Flash De como... De hecho la llegamos a ver en Star Labs en el futuro Creo que está viendo en esta escena El traje de Reverse Flash Y... Muy probablemente vaya a conocer a Zon Zon le vaya a enseñar Más o menos Como debe Eh... Usar su velocidad Y todo eso Probablemente veamos Iris del futuro Eh... No se Hay tantas cosas Hay tantas cosas que analizar En este promo Si quieren que haga un video completo Analizándolo prácticamente Cuadro por cuadro De este promo Cuando ya salga en Full HD Y todo eso Probablemente lo haré A pesar de que me digan que no Probablemente lo voy a hacer Ahorita estoy súper emocionado Y súper molesto Porque... Bueno, obviamente viene el episodio de Godspeed No solamente eso Sino vamos a ver Eh... Los orígenes de Nora El... El... Cómo conoció a Reverse Flash Y estoy seguro que Donde está gritando No Están matando Godspeed Está matando A una... A un velocista Estoy seguro Estoy seguro que es eso Godspeed va a estar matando a alguien Y eso es lo que va a inspirar a Nora Para poder convertirse en velocista Viajar al pasado Al pasado Cambiar todo No sé Eso es lo que yo pienso Eso es lo que... Lo que a mí se me ocurre Al menos en este momento Pero bueno Voy a... Voy a hacer un video Analizando completamente Estoy con la cabeza un poco más fría Y obviamente estoy molesto Porque pues Regresa muy, muy tarde Un mes Todo un mes Sin... Sin la serie de Flash No sé qué es lo que vamos a hacer El episodio estuvo Decente No diría que bueno Me gustó mucho más El episodio de la semana pasada Estuvo bastante lento Y solamente hubo Unas pequeñas escenas interesantes Más que nada con Sherlock Pero ya haré Mi reseña del episodio El día de mañana Espero les haya gustado No olviden dejar un like Suscribirse Para que no se pierdan Los próximos videos Como siempre Les mando un gran saludo Y nos estaremos viendo En un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!